El segundo día fue bastante peor que el primer día. Me desperté por la mañana y ya recibí en el teléfono una alarma por rachas de viento que daban 60-70 kilómetros por hora. Luego por la noche también daban lluvias, así que comencé y era desastroso. ¡Gracias! 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 Buenos días cicloviajeros. Bueno, empieza el día, segundo día de ruta. Se espera un día duro hoy. Han activado la alarma por rachas de viento fuertes, ponían hasta 60 kilómetros por hora. Y adivinad en qué dirección viene. Correcto, en contra. Así que paciencia y piñón grande y plato pequeño. Así que toca apretar los dientes, avanzar todo lo que pueda, a ver si puedo sacar kilómetros ahora por la mañana mientras mantenga el cielo. Y bueno, la tapa parece que ponía en las guías que es bastante monótono, así que tampoco nos perdemos mucho. ¡Gracias! 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 Bueno, dejó atrás La Rioja, en Castilla, aquí está la frontera, hace un viento, pero increíble. Bueno, de hecho, están aquí los paneles tirados, yo creo. No sé si será una zona de mucho viento, pero vamos, tiene pinta de que acaban de caer porque la madera no está podrida ni nada, no está mojada. Estoy avanzando lentísimo. Llevo una hora y creo que nada, he hecho 5 o 6 kilómetros. Solo he llegado hasta un pueblo. Va a ser dura la jornada de hoy, muy dura. El viento me ha parado en la bajada. He tenido que echar pie a tierra. Increíble. Era luchar contra el viento. Cada vez subía más las rachas de viento, eran más continuas y es que no avanzaba absolutamente nada. Era durísimo. Me estaba desgastando en plano porque ni siquiera había ningún tipo de puerto. Era recto y a desgastar. Me estaba desgastando en plano. 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 Me quedan 25 kilómetros. Hace un viento brutal y está mogollón de lluvia. la primera vez que paré estaba muerto de hambre solo había recorrido 20 kilómetros creo que habían pasado cuatro horas y la velocidad es que iba casi a la misma velocidad que andando y tuve que decidir si seguir o parar si paraba pues tenía que asumir y aceptar que no iba a llegar a santiago porque ya el primer día había hecho pocos kilómetros y si seguía tenía que aceptar que tenía que luchar contra el viento y seguramente contra la lluvia así que una vez que me decidí tuve que aceptar las consecuencias ahora sí que está lloviendo he puesto los neoprenos que llevo para los pies para que no se mojen del todo las zapatillas porque si no mañana la mierda el goretez me ha dicho un señor en el pueblo que aunque llueva que le va a encontrar mucho barro porque le he preguntado porque estoy variando o decidiendo si voy por la carretera por el camino me ha dicho el señor no no que no hay mucho barro pero vamos aquí ya ya me he encontrado barrios sin salir y me ha dicho que un poco más adelante va un poco de tierra y tal o faltas un poco es decir un poco es bastante así que nada cuando llegue a la milla franca miremos la carretera bueno pues a pedalear con lluvia que pasa que tenemos como espero mucho caliente a mucho caliente que no me ha quedado recordado amigos todo puede ir peor acabo de girar en una curva y me he metido los pies en un charco que no he visto pero casi hasta las rodillas ni neopreno ni nada llevo los pies ahora mismo que me hace chop chop genial me voy a meter ahora por la carretera nacional he puesto la señalización y he puesto la luz me da un poco de miedo porque estoy viendo que pasan mogollón de camiones y además es que pasan pero a toda velocidad porque es una carrera nacional la carretera está bien y van a tope está lloviendo visibilidad pero bueno por lo menos el andén sí que es un poco ancho vamos allá ahora tendré que decidir si voy por la nacional o me meto por el camino dura decisión está lloviendo ahora más fuerte me da mucha pena que las iglesias en los pueblos estén todas cerradas las iglesias las catedrales siempre han sido lugar de refugio del peregrino y ahora me hubiera metido aquí perfectamente y habría esperado unos minutos que ya no tanto bares que ya no he parado de meterme en bares voy a ir por carretera nacional y voy a hacer un pequeño puerto que hay ahora que son nadados metros en vez de meterme por el camino que me va a costar me han dicho que encima hay muchas piedras y tal y seguramente va a haber mucho barro y luego cuando llegue al alto ya tiraré por el camino que creo que es más plano y avanzaré quizás más tranquilo bueno igual espero un poco así sí bueno he metido aquí por el bosquecito que me está gustando bastante aunque el asfalto está un poco peoroso pero bueno llevo las manos heladas estoy sujetando el manillar pero creo que no sé si es fuerte o loco pero las llevo heladísimas pero los pies ya vamos los pies hace rato que ni lo siento pero este bosque me está apreciendo del viento pero de la lluvia como podéis ver ya ha llegado a tapuerca primer albergue cerrado dios se masca la tragedia voy a ver el segundo que está aquí delante que esté abierto por favor bueno después de ir a mirar el primer albergue he ido a mirar el segundo albergue está cerrado también había justo enfrente un hotel 50 euros la noche me ha parecido un poco caro y me ha dicho la del hotel que aquí abajo había también un albergue y tal que habían abierto y justo me he encontrado con una chica y justo hemos llegado y dice el chico ahí pues solo queda una cama y no puede ser yo por favor o sea que dormimos en el suelo y justo la otra chica llevaba para echarse al suelo y al final hemos quedado así ella utiliza una colchoneta para tumbarse en el suelo y yo en una cama supletoria pero bueno por lo menos nos hemos duchado con agua caliente y es un sitio la verdad es que muy chulo es una antigua casa de aquí del pueblo que el señor la está rehabilitando entonces hay mucha madera hay arriba una estufa hay una cocina muy chula es un sitio muy pequeño pero la verdad es que es un sitio muy muy chulo voy a dormir tan ricamente voy a dormir como un bebote porque estoy reventadísimo de verdad reventadísimo y bueno al final cuando has hecho ese trabajo de adaptación pues son un poco los recuerdos que te quedan de esfuerzo que aún pese al mal tiempo y a las malas circunstancias pues logras anteponerte y llegar a tu meta creo que fue uno de los días más duros pero no el más duro chau ¿Qué es eso? que es eso? ¿Qué pasa? ¡Buenosanska!